Ucha Mayani es presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y es a su vez miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ucha, anuncio de ayer de este nuevo salario mínimo que Cámara de Comercio, PDE, pues todo el mundo ha dicho esto lo único que va a servir es para provocar más desempleo, para provocar más inflación y a la larga, lo irónico es que los trabajadores dicen que es insuficiente. Claro, claro, mire, vamos a empezar, la pregunta está aquí y voy a retroceder para empezar acá, para llegar acá. Para llegar acá. Exacto, ¿por qué la empresa privada dice que al subir el salario mínimo se encarece todo? La mayoría de las personas no saben, es una frase que escuchamos y escuchamos, entonces en base a la persona que lo está escuchando, la persona lo juzga, por ejemplo, si es un trabajador dice, no, esa gente no me quiere pagar y así vamos, porque cada uno escucha y piensa de lo que, en su experiencia y así lo opina. Es que entre 30 y 40% de los trabajadores son trabajadores que trabajan con salario mínimo. Exacto, exacto, pero por eso mismo, ahora empezamos, vamos a subir el salario mínimo. Una persona que gana salario mínimo en una empresa, ¿qué hace? Ya se le sube y se topa con el que está arriba de él. Claro. El que está arriba de él ahora va a decir, yo cómo voy a ganar lo mismo que un salario mínimo. Entonces, a la empresa le toca subirlo. Ahora, al subirlo, este se topa con el de más arriba. Y el de más arriba ahora va a decir, yo por qué voy a ganar lo mismo que esto. Y entonces, sucesivamente, vamos, vamos, vamos. Ahora, por eso se encarece el costo operativo de la empresa. Ahora, si vamos más allá, decimos, bueno, ¿cómo hace una empresa para sobrevivir los costos operativos que cada día están subiendo? Naturalmente, por ejemplo, si es un supermercado, una barrotería, un comercio local, un comercio al por mayor, de una vez empieza, hay dos opciones. O maximizas beneficios o minimizas costos. Exacto, uno es empezar la liquidación de personal, porque el costo ya subió en todos los rubros, en todas las personas, todos los puestos. Entonces, ese es uno. Y la otra es ponerle un precio adicional a la mercancía que uno vende o al servicio que uno brinda. Entonces, ¿qué pasa? Ambos son dañinos para la sociedad. ¿Por qué? Porque no queremos más desempleo, ¿no? Se pierde el punto de equilibrio. Exacto, y tampoco queremos que las cosas se encarezcan, o sea, lo que es el servicio o los productos. ¿Por qué? Porque ahora sí terminamos el círculo. Cuando se encarece el producto, la persona que pidió el salario mínimo, que se fue topando con cada uno arriba, va al supermercado, o va a la barrotería, o va al salón de belleza, o donde sea. Y cuando va a ir, ya es muy costoso. Entonces, empieza de nuevo la historia. No me alcanza la plata. Pero lo que las personas no comprenden es que no alcanza la plata precisamente por donde empezó esto. Fuimos subiendo, 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 y termina aquí. Y termina en dos cosas. Primero se suben los costos de los insumos, de los productos, del servicio, y eso es muy costoso para la población. Y después la empresa empieza a liquidar, porque no hay manera. Ahora, si a eso le sumamos que el gobierno vive eternamente, no este gobierno solamente, los gobiernos viven eternamente subiendo impuestos, no en base a la realidad que se vive en la economía local. Sino como recolectores. Exacto. No en la realidad, o sea, no planifican en base a la economía local ni a la economía mundial, que es la situación de zona libre. Entonces, no planifican eso. Simplemente dicen, yo necesito más plata. ¿No? ¿Por qué? Por los subsidios, por las botellas, por todo el costo operativo del gobierno. Pero ahora a eso vamos a sumarle los sobreprecios, que es la corrupción. Entonces, ¿cómo se paga la corrupción? ¿Cómo se pagan los sobreprecios? Sale del dinero recaudado. Entonces, si al salario mínimo le vamos a sumar los impuestos que el gobierno indiscriminadamente sube, y lo tiene que subir indiscriminadamente, no por la población, sino porque también tiene que tapar los huecos del sobreprecio, que es la corrupción. Entonces, ya cada vez el costo de vida de los panameños va a ir subiendo. El costo de operación de las empresas va a ir subiendo. Entonces, cuando todo eso se junta, tenemos una economía... Sí, al borde del colapso. Bajando, bajando. La pregunta es, ¿por qué esto no se puede hacer de forma automática? Por ejemplo, una indexación de lo que es el índice de precios al consumidor más tanto por ciento. Es decir, ¿por qué no es automático ese aumento del salario mínimo y tiene que quedar en manos de políticos que en su gran mayoría nunca han pagado una planilla en su vida? En su vida. Casi ibas a decir esa palabra, pero sí, en su vida. En su vida, sí. Ni en su vida ni embajada. Sí, sí, sí. A nosotros nos molesta mucho a los políticos precisamente por eso, porque crean una situación donde ellos no la tienen que vivir, pero cuando salen están bien fondeados, ¿no? Eso es un problema. Y ese dinero es nuestro, es suyo, mío, nuestro. ¿Es del gobierno? No, para nada. Entonces, eso de indexar normalmente debería funcionar en teoría, pero si vemos que los políticos aumentan los salarios mínimos y también impuestos y todo indiscriminadamente sin pensar en la economía, sin medir la economía local y la situación mundial. O sea, no hay esa planificación. La planificación no está para eso, ¿no? Entonces, esa indexización no funciona tan bien, pero en teoría debería funcionar, ¿no? Pero si hubiera ese balance que el gobierno mida, ¿no? Entonces, no lo mide. Simplemente dice, yo necesito más dinero para botellas, yo necesito más dinero para los sobreprecios, yo necesito más dinero para los subsidios, yo necesito y necesito y necesito. Y entonces, ¿cuánto puede la empresa privada proveer? Ese es un monstruo que hay que darle de comer, ¿no? Entonces, al final del día, lo que las personas dejan de, por la bulla que se les presenta en las redes y todo eso, y la confusión que hay, las personas que queremos ayudar son las personas más perjudicadas. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo no va a subir, al contrario, el dólar que compraba ahora va a rendirle menos. Si, la paridad del poder de compra es cada día menor. Cada día es menor. Y lo otro es el desempleo va a subir. ¿Ustedes han hecho alguna corrida en Conep? ¿Han empezado a hacer corridas en base a este aumento del salario? Bueno, tengo entendido que Conep, sí, nosotros somos parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de hecho, la presidencia del Conep la tiene la Asociación de Usuarios, y el presidente Severo Sousa. Y hemos estado haciendo las corridas, definitivamente, pero en este momento lo que ahora hay que ver es, mire, las corridas miden, las corridas miden en el momento aquí, pero ese es un cuarto frío que uno dice, ¿cuánto sería? Pero la realidad se mide después porque la reacción uno no la puede medir. Uno no la puede medir. ¿Cuántas empresas van a cerrar? No hay manera de medir eso. Un año en la zona libre, donde continuaron los despidos, a pesar que se dijo, bueno, ya vemos, como decía en los tiempos de Obama, los primeros brotes verdes, en medio de después, yo creo que la crisis más severa que ha pasado este emporio económico en toda su historia. Sí. Mire, ¿sabe que Panamá somos un país que no reelegimos gobiernos, ¿no? No. Nosotros somos porque le tenemos terror a lo que pasó en la dictadura. O sea, eso fue una reelección permanente de 21 años, ¿no? Entonces, no nos gusta eso. Pero fíjese lo que ha pasado. Nosotros hemos tenido una política económica continua desde el gobierno pasado y lo que va de este gobierno. Cuando este gobierno termine, habremos tenido 10 años de una política económica que es más que todo populista. Y además de populista, si vemos, es una situación seria. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a la economía real, no va de acuerdo a lo que se gana, la empresa gana. En Zona Libre pasó una particularidad el gobierno pasado y en este gobierno también. Fuimos, en tiempos de auge, se subieron todos los costos en impuestos y tasas y todo eso. Entonces, cuando baja la situación, seguimos con este costo. Entonces, ¿qué pasa? La recuperación de Zona Libre fuera mucho más sencilla, mucho más transparente, mucho más fácil. Si pudiéramos estar pagando, y no solamente Zona Libre, todo el país, si nosotros como panameños, en la parte económica, pudiéramos estar pagando impuestos y tasas de acuerdo a lo que vendemos, a la situación económica local y mundial, este país estuviera volando. Pero para hacer eso, hay que bajar el costo operativo del gobierno. Eso es lo primero, porque nosotros lo que estamos haciendo es dándole a la clase política, estamos dándole de comer. Exactamente. ¿Cómo ven el 2018 en Zona Libre? Bueno, después de lo que ha pasado con el salario mínimo, yo creo que es muy claro que el 2018 va a ser muy difícil. ¿Por qué tantos trabajadores en Zona Libre son de salario mínimo? Es que es un... Todos son comisionistas, así que... No, no, Zona Libre, ¿qué pasa? Nosotros manejamos bodegas, ya sea logística o empresa de importación y exportación. Entonces, esos son los salarios que son salarios mínimos, porque son los que trabajan en bodegas. Los activadores son por... Exactamente. Entonces, esa es la gran mayoría. Claro que va a afectar. ¿Oportunidades ahora con China? Yo me alegro que me hayas preguntado eso. Porque, mire, China tiene una cosa, una particularidad. Todo el mundo en Panamá está como que embobado y emborrachado con esta situación de China, pero nadie realmente sabe. Uno le pregunta a las personas, ¿y cuáles son las oportunidades? Lo más que dicen es, bueno, es que tiene que venir esto y el abanico se abre y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, por lo menos crea... Una expectativa. Pero el problema es las expectativas, que si no se llenan... Son frustraciones. Son frustraciones. Y hasta ahora lo que la economía nacional de Panamá ha visto es frustración. ¿Y por qué no? ¿Por 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 qué no? No, China, no, no lo vemos mal, no lo vemos mal. Pero también notamos que no hablan, o sea, no sabemos realmente qué va a significar. El gobierno no lo ha podido decir tampoco. Entonces, nosotros que invertimos, estamos muy cuidadosos, porque al final el dinero es nuestro, ¿no? Y nosotros tenemos que crecer. Ahora, si vemos, usted quiere ver China. China es para China. Si quiere ver, o sea, miremos el espejo de Hong Kong. Hong Kong era pujante. Una economía, era la economía, era el puerto libre del mundo. Y la zona libre de Colón era la primera zona libre del mundo, ¿no? Entonces, miremos esa situación. Y ahora miremos todos los países que tienen relaciones diplomáticas con... O sea, ¿cuál ha sido el cambio tan grande? O sea, entonces, la expectativa de lo que viene con China, me da mucha pena decirlo, es una cosa que es un sueño y donde nosotros tenemos que ver... ¿Cuál es la palabra? Amanecer ahí veremos. Amanecer ahí veremos si es una pesadilla o es un sueño. Y cada vez que los chinos hablan de amanecer hay que agarrarse... Sí, y mire, yo le voy a decir, China es muy bueno lo que vamos a tener en términos de que si construyen los puentes, si construyen los metros y todas esas cosas. Pero no olvidemos que los proyectos, megaproyectos del país, es donde entran los sobreprecios. Así que nos preocupa mucho, nos preocupa mucho. Por ejemplo, hay algo que la semana pasada que salió el índice de confianza del consumidor, algo que está motivando mucho al consumidor panameño es esa ida al mundial. Por lo menos tenemos el primer semestre con la gente embebida en eso del mundial. ¿Se va a reflejar eso en zona libre? Mire, en otras épocas, cuando vendíamos más, toda la mercancía venía y era en función del mundial. Y se vendía, las televisiones, todo, todo era en ese sentido. Pero la economía mundial está sufriendo. Y mire, fíjese, hay algo que sí quiero decir. En el 2008, la economía mundial estaba sufriendo. O sea, todo el mundo lo hablaba, estaba en el piso. Y Panamá estaba bien. Ahora la economía mundial está recuperándose y Panamá está mal. Entonces, eso nos debe poner a pensar. El problema nuestro es político. El problema zona libre es político. El problema de todo el país es la política. Y la política de indiscriminadamente subir tasas, impuestos, salario mínimo. Al final del día, todo lo que se está subiendo, Entonces, la gran respuesta del gobierno es, vamos a subir el salario mínimo. O hasta los sindicatos, los trabajadores. Y ellos saben que al subir el salario mínimo, se sube todo. O sea, que precisamente la gente que representan es la gente que va a sufrir. Entonces, eso es la preocupación de nosotros. ¿Cuál es la perspectiva del 2018? La veo bien difícil. A menos que este salario mínimo esté casado con bajar el gasto público y bajar los impuestos. Porque si bajamos los impuestos y bajamos el gasto público, entonces ya... Pero hablar de esos engaños preelectorales casi una italiquia. Por eso le digo que el problema de Panamá es político. El problema de zona libre es político. Es la política de Estado en lo que es la economía. Eso nos va a llevar a la ruina. Y no hay China que pueda salvar eso. Bueno, Usha Mayani, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.